Estamos en el Parque San Martín y vinimos a hacerle un ping pong de preguntas y respuestas a Facundo Girón, jugador de juventud antoñana. Quédate con nosotros para saber qué le preguntamos. Facu, y contame, ¿qué te gusta hacer aparte del fútbol? Aparte del fútbol me gusta estar con mis amigos, juntarme mucho con ellos y bueno, compartir, por ahí me gusta jugar al truco, a la play, así que bueno, el tiempo que tengo libre lo disfruto con mis amigos. ¿Qué jugás a la play con tus amigos? Al PES, sí, el único que juego. ¿No le mandás un counter ahí, algo así? No, 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 después por el celular sí tengo alguno, el jueguito, el Free Fire ese que se está jugando ahora. El fijo, el Free Fire, que todo el mundo está jugando ahora. Sí, sí, la verdad que primero no le daba bolilla, pero bueno, después me envicié, así que bueno, ahí está. ¿Tenés alguna cabala antes de salir a la cancha? Y cabala, no sé si será cabala, pero siempre ando con mi virgencita, la virgencita de Urcupiña, la llevo a todos lados, así que bueno, cuando me tocó irme a Bolivia la llevé, cuando viajo la llevo siempre y bueno, en todos los partidos siempre me acompaño, bueno, es lo único que utilizo. Ah, buenísimo, sos devoto de la virgen de Urcupiña. Sí, 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 soy devoto de la virgen de Urcupiña, hace tiempo ya, bueno, le hacemos fiesta a todas en la familia, así que somos devotos de la virgen. Y decime, ¿qué hace Facundo cuando está, así por decirlo, mal decirlo, ¿no? Al vicio, al pedo, como decimos los jóvenes. ¿Sos de ver series, escuchás música, ves películas? Casi todo el día estoy al vicio. Sí, soy de ver muchas series en Netflix, la verdad que pierdo mucha hora ahí en vicio con el celular, y bueno, también soy un loco de las redes sociales, siempre estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, así que me gusta. ¿Sos usuario activo de esas redes? Sí, 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 estoy. Manda el chivo, manda el chivo de tus redes, por favor, así la gente dijo, ¿en tú te sigue? Bueno, mi Facebook es Facu Girón, igual que mi Instagram también, Facu Girón, y mi Twitter también, son los mismos. Listo, chicos, ya saben, lo buscan en Instagram, en Facebook y lo siguen en Twitter. Este, decime, ¿y escuchás música? ¿Qué te gusta escuchar? Sí, sí, la música me gusta mucho también, me gusta todo tipo de música, pero prefiero la cumbia, me gusta mucho la cumbia. ¿Qué tipo de cumbia hay? ¿Qué tipo de cumbia hay? Hay muchos tipos de cumbia, la cheta, la más villera. La verdad que no sé cuál será la cheta, la villera, porque vos te pones dama gratis y te escucha cualquier persona. Cualquier, cualquier persona. No, así, dama gratis me gusta mucho, lo que está sonando ahora, qué personaje y todo eso, la roca callejera, entonces la verdad que le metemos de todo tipo de música, pero esas cumbia me gusta mucho. ¿Qué te gusta comer? Me gusta comer casi todo, pero lo que prefiero es arroz con pollo. Arroz con pollo, súper tranquilo tuyo. Sí, sí, la verdad que como te digo, creo que no hay ninguna comida que no me guste, pero bueno, me gusta mucho el arroz con pollo y si es posible, si puedo comerlo, como todo el día. Contame, sos hincha de juventud desde chiquito. Sí, de muy chico, la familia ya viene muy antoñana, así que de muy chico acompañando a juventud. Bueno, hice la escuelita en juventud, hice todo a la inferior y bueno, ahora me toca estar en el plantel superior, así que somos hinchas de juventud a muerte. ¿A qué edad empezaste a jugar el fútbol? Desde muy chico, creo que cuatro años, la verdad que no recuerdo bien. El único recuerdo que tengo de esa época es que tengo un botín muy chiquitito, así es un Puma, un Puma Borussia, que lo tengo todavía en mi casa, que es el primer botín que me regaló mi papá. Pero bueno, a esa edad empecé a jugar a cebollita y después, bueno, cuando era más grande entré a la escuelita de juventud y bueno, así seguí mi carrera. Y decime, yo te voy a preguntar algo, espero que no te incomode, porque muchas antoñanas preguntan, viste, ¿cuál es tu situación sentimental en este momento? ¿Casado, con hijos, sin hijos, de novio, soltero? Las chicas quieren saber, ¿no? Es importante. Bueno, bueno, estamos de novio en este momento, pero bueno, no tengo hijos, nada, así que de novio estamos. ¿Re de novio? ¿Hace cuánto que estás de novio? Y hace como un año ya. ¡Ay, qué lindo! ¿Ya me contaste qué tipos de series te gustaban? Y las series que siempre veo son todos relacionados a los narcos, a todos de acción, así que me gusta mucho. Vi la serie de Pablo Escobar, después de la serie Narco, La Reina del Sur, El Cártel, me vi todas esas series, así que la verdad que me gustan mucho, me atraen mucho. Si tuvieras la oportunidad de viajar así a un lugar todo pago, todo pago, ¿no? ¿Qué lugar del mundo elegirías? La verdad que hay muchos lugares que otras personas creo que elegirían, pero a mí me gusta mucho Colombia, así que me gustaría irme ahí. Decime, si pudieras hacer algo que, no sé, que en algún momento te privaste, ¿qué harías? ¿Qué haría? Ajá, cumplir un sueño que vos decís, esto me hubiera gustado hacer, pero estoy haciendo esto. Me hubiera gustado pasar música en un boliche. Cierto, contame, vos me dijiste que sos DJ, que eras, pasabas música. Sí, pasaba música cuando era chico, la verdad que me gustaba mucho, era un hobby que le metía muchas ganas, y bueno, por ahí esa cosa que me quedó pendiente era pasar música en un boliche. Pasé música en muchas fiestas y todo, pero en un boliche nunca tuve la oportunidad. ¿Y sos de salir Facu? No, no, no me gusta salir, me acostumbré por el tema de que uno jugaba los fines de semana y como que ya perdés, viste, como que no te atrae mucho salir los fines de semana, así que no, no me gusta, prefiero juntadas con amigos. Ah, o sea, algo tranqui, se juntan a tomar alguito, escuchan un poco de música, juegan al 1. No sé si jugar al 1, pero lo que sí nos matamos jugando es al truco, la verdad que me junto con mis amigos, escuchamos música como vos decís, nos tomamos algo tranqui, pero nos gusta jugar mucho al truco. ¿Sabés jugar al truco? Soy muy bueno. Yo soy una de las personas que no sabe jugar al truco, soy malísima, nunca lo entendí. Ya te vamos a tener que enseñar. Por favor, porque me matan todo el tiempo que no sé jugar al truco. Sí, soy muy bueno, con el toro hacemos pareja, así que la verdad que venís muy invicto con el toro. En San Antonio le ganamos a todo, acá en Juventud también el otro día cuando viajamos a Perico le ganamos a algunos compañeros y a otros dirigentes, así que con el toro no va bien. Contame, y en el club, con los chicos, ¿tenés alguno que decís mi compañero en todas? ¿Es el toro? El toro, el toro muerte. Tengo muchos amigos, o sea, todos son mis amigos, pero con otros tengo más confianza y todo que, bueno, a Pablo Di Pauli, a Leo Silveira, a Esparza, que los conozco hace bastante ya, pero con el toro vivimos muchas cosas, hicimos todos inferiores, jugamos en San Antonio juntos y ahora nos toca volver a Juventud, así que con el toro tengo muy buenas relaciones. Súper tranquilo de ustedes. Súper tranquilo. Muchas gracias Facundo. Soy Facundo Girón, jugador del Centro Juventud Antoniana y bueno, le quiero mandar un saludo a Última Jugada.